A pesar de que he vuelto a mis tierras de inocencia Canta amor desde adentro, tus pelos dan brisa a los cerros Van dos que miran tu cuerpo, fluido viene del agua Por tus pies se agita la calma, aunque quieran soplarte A pesar de que he vuelto a mis tierras de inocencia Canta amor desde adentro, tus pelos dan brisa a los cerros A pesar de que he vuelto a mis tierras de inocencia A pesar de que he vuelto a mis tierras de inocencia Canta amor desde adentro